Eh, ¿reconoces el contenido de este folder? ¡Hey! Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien En el día de hoy vamos a probar esta cosa que es un juego al parecer de encuestas Pero lo curioso aquí es que las encuestas van a ser cada vez más raras y misteriosas Tipo rompiendo, queriendo romper la cuarta pared Entonces, aquí por ejemplo, aquí ya me están preguntando Empezar, eh, survey, o sea, la encuesta y todo eso Eh, pero bueno, al parecer estamos en una tipo casa, me imagino que es la mía Pero bueno, aquí tenemos la hora Espera Ok gente, acabo de notar algo y es de que, eh, esta hora que estamos viendo aquí Es exactamente la misma hora que tengo en la vida real En mi hora local son exactamente las horas que está marcando este reloj Exactamente Entonces ya vamos a dejar todo eso y vamos a empezar con la encuesta Y vamos a ver qué nos espera Oh, oh, uh, la manera de abrirse me recuerda mucho al juego este de FNAF ¿Cómo se llamaba este juego? Este fanmate de FNAF, ¿cómo se llamaba? The Odio of Creation Reborn, ese juego prácticamente cuando tenías que cerrar la puerta Las cortinas a Freddy y tal Pero bueno, la verdad, uy, los voy a dejar mejor cerradas Pero bueno, estás teniendo un buen día Eh, la verdad creo que sí Creo que todo bien, todo correcto por ahorita Eh, tú tienes mucha, o sea que sí, tengo muchas responsabilidades Uf, demasiadas, demasiadas responsabilidades Que trabajar, que estudiar, que hacer la tarea, que limpiar, que... Un montón de cosas, pero bueno, a ver, vamos a darle que sí y ya está Ok, al parecer aquí está marcando Uf, sigo impactado un poco por esto, que estoy marcando mi hora Pero bueno, eso prácticamente a lo mejor es sencillo Solamente que tome la hora de mi computadora y ya está Eh, mira, eh, mira alrededor por un momento Ay, Dios, espero no haya un... Eh... Vale, no veo nada extraño ¿Estás familiarizado con tus alrededores? Pues mira, depende Porque esta casa creo que la verdad no es mía Así que... O no sé si sea mía, la verdad Yo no sé dónde estoy Eh, ni estoy sentado en nada, estoy parado en T-Pose Así que no, no estoy nada familiarizado porque no conozco el lugar, la verdad ¿Tú sabes dónde estás? Eh, la verdad no, es lo que acabo de decir No sé si estoy en mi casa o no, que aquí hay una luz invisible Pero bueno, eh, le voy a poner que no Uf, Dios, el reloj me acaba de asustar Calla Dios, me acaba de asustar el reloj ¿Has tenido alguna vez ataques de pánico? La verdad, gente, yo creo que no Creo que nunca he tenido de ese tipo de pánicos o cosas así Pero bueno, estoy mirando alrededor por si acaso Pero creo que nunca he tenido ataques de pánico Así que le voy a dar que no Por ahorita vamos bien Oh, que puedo agarrar las cosas Me la puedo tomar Oh, con clic derecho acercamos cámara ¿Para qué? Eh Ah, que le acabo de tirar a la basura ¿Alguna vez te has preguntado sobre tu... O sea, te has preguntado sobre tu existencia? Uf, eso, eso sí O sea, no soy de ese tipo de personas Que piensan en cosas malas o así Si no que sí, a veces ha visto... Ha habido casos en los que sí me pregunté Así que sí Tú crees en Dios ¿Cómo que no voy a creer en Dios? ¡Viva Cristo Rey! Ah, claro que sí Yo creo en Cristo Rey Si no crees en Cristo Rey Desuscríbete ¿Cómo no crees en Cristo Rey? Así que vamos a darle a que sí Yo creo en Cristo Rey ¿Cómo vamos? ¿Quién no cree en Cristo Rey en pleno 2021? ¿Quién no? Ok, esta pregunta está un poco rara Pero básicamente me está preguntando Que si estoy respondiendo a estas preguntas Por libre albedrío Albedrío No sé cómo se pronuncia eso Pero no sé básicamente a qué se refiere Creo que se refiere un poco a... Que si la estoy contestando por mi cuenta No lo sé Pero... O bueno, no más por el ice Es que no... Por el ice se va No sé cómo decirlo Aleatorio Eh... La verdad yo no Si es que eso es lo que significa Claro Pero la verdad no sé ¿Estás seguro? Eh... Sí ¿Estás conforme? ¿Estás cómodo en tu cuarto? Ah, es mi cuarto Entonces ahora sí ya sabemos dónde estamos Entonces regresemos las preguntas anteriores Para corregir eso Eh... Oh, un cubito ¿Puedo armar? No lo puedo armar Ah, que huele el cubito Mírenlo Pero bueno Eh... Sí Por ahorita todo bien Tengo mi PC Gamer Tengo mi relojito acá Todo bien Si las luces se apagaran Tú te asustarías Eh... A ver Yo... Ah... Creo que si se me van las luces de pronto Sí me asustaría Pero... ¿Por qué preguntas? Si las luces fueran Tú te asustarías Eh... Sí O le pongo que no Sí ¡No! Lo sabía ¡No! No, 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 no Escuché la puerta Escuché Eh... ¿Te has preguntado cuándo vas a morir? Sí Uy, no Oh, no ¿Han limpiado tu... Tu escritorio últimamente? Eh... Pues no está tan sucio la verdad Pero... Ah, mira Lo voy a limpiar ahorita mismo Ya está Esto no lo puedo agarrar El reloj tampoco lo puedo agarrar Así que Ciérrate puerta Eh... Sí Lo acabo de hacer Abre el folder en tu escritorio ¿Qué tiene eso? Eh... Espera La verdad no Ah, no, espera Ok, gente Eh... Checando un poquito Mi computadora Me acabo de dar cuenta De que el archivo Que estoy sujetando En el juego Es una imagen De mi computadora O sea, de mi vida real Pues de mi computadora real De esta computadora Con la que estoy grabando Es un archivo De mi computadora No sé cómo obtuvo ese archivo Y cómo supo dónde estaba Pero acabo de obtener Una imagen De mi computadora Eh... Sí La reconozco Eh... ¿Tienes acceso a internet? Eh... Sí Eh... ¿Tú tienes enemigos? Pues que yo sepa No, yo siento que me he llevado Uf, Dios Una hoja volando Pero, a ver Yo siento que me he llevado bien Con todos Así que, en teoría Yo no tengo enemigos Así que, no Si de casualidad Tú te perdieras ¿Alguien iría A camino a buscar O sea, a buscarte? Eh... Yo, la verdad No lo sé Bueno, no La verdad Siendo sincero Sí Creo que lo más Eh... Lo más lógico Es que sí Bueno, mis papás Y todo eso Pues la verdad La verdad Yo creo que sí No creo que fueran tan Ah, desapareció Estás solo Ah... Eh... Le voy a poner que No O sí Sí, estoy solo Ya que Si tú gritaras ¿Alguien te escucharía? Eh... Sí Sí, sí, sí Tengo vecinos No, no me vas a hacer No, ¿por qué me preguntas tal cosa? ¿Reconoces a la persona Que está detrás de ti? Ah... Relajarte Eh... La verdad Estoy todo opuesto A relajarme Ok, es muy rápido Para relajarme Pero digámosle Que ya me relajé ¿Tus sentimientos son reales Y no están Eh... Programados Como una máquina? Eh... Yo la verdad Creo que no Creo que no La verdad Creo que me acaban Eh... Hace un tiempo Me dijeron Como nací Y como se hacen los bebés Así que yo creo que Personalmente Creo que no tengo cables Dentro de mí Así que Eh... Sí Mis sentimientos son reales ¿Hay algún significado Para la vida? Mmm... Sí, la verdad Sí Hay muchos significados Para la vida Esto no No voy a hablar de más Pero la verdad Sí Hay muchos significados Que si sé quién Soy todavía O sea Que si todavía No sé quién soy O algo así ¿Sabes? Eh... La verdad No, no sé quién soy No sé por qué estoy acá A ver Eso lo voy a tirar Tú sabes lo que está pasando La verdad No, no sé qué está pasando Y por qué una puerta Se acaba de abrir La luz se va Y por qué toda una computadora Sabe lo que estoy haciendo Si alguien te dijera La verdad Sobre tu existencia La negarías Con esperanzas Para una mejor respuesta A ver La verdad Si alguien me dijera Como de No, pues Eres falso Estás programado Por una máquina Y tu mamá es hombre Pues la verdad Yo no lo negaría Si me enseña pruebas O algo así La verdad Hasta incluso Para mí Mejor Así que Yo no lo negaría No lo negaría Ya está Ok Me acabo de callar Porque me puse a pensar En qué momento Yo le di mi nombre Al juego En ningún momento Yo al juego Le di acceso a mi nombre Ni tampoco es un juego de Steam Como para que me haya agarrado El nombre de ahí Ok Estoy pensando seriamente Por qué sabe mi nombre El juego Por qué acabé de poner mi nombre acá Creo que es el nombre De mi computadora O sea Con la que estoy grabando Creo que es Creo que es el nombre Que le puse a la computadora Así que No Bueno Le voy a poner que sí Cuando yo te pregunto Tú en realidad Estás respondiendo Ok eso está súper raro Pero sí Si pudiera probarte Que eres No sensible No ¿Cómo se dice esto? No consciente No No consciente Si no No sensible Te sorprenderías La verdad No No te sorprendería Si me dices algo Que no soy Sensible ¿Quieres conocer la verdad? ¿Qué pasa si le doy en no? Le voy a decir Quiero conocer la verdad Y quiero saber por qué estoy aquí Mira afuera de la ventana No miro nada ¿Todo bien? Look Ah, ah, ok, ok A ver Mira alrededor de ti Este cuarto La puerta El computador Eh La casa La house next door La puerta de la siguiente casa Algo así Nada de esto es real He hecho esto Este mundo Lo hice para ti Eh, ok Estoy viendo números acá Raros ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Ahí ven He estado tratando De ayudarte Que vieras Que es Ahora Finalmente Puedo hacerlo O algo así O sea Finalmente Me puede Eh Ok Aquí me está diciendo Acá I can't Por fin puedo ser O sea Puedo liberarte O algo así No soy muy bueno En inglés Y se acaba de cerrar El juego Así que pues bueno gente Vamos a dejar el video De hoy hasta acá Espero realmente Les haya gustado El video va a estar Un poco pues Corto Pero Espero realmente Les haya gustado Si quieren que les siga Trayendo más videos De este estilo Pues déjame en los comentarios Cuáles me recomiendan Y tal No olviden seguirme En mis redes sociales Que tienen mi Twitter Instagram Discord Que ahí Métanse Hablo puras mensajes Con ustedes Y ya está Así que pues gente Si nada más que sigue Espero realmente les haya gustado Y nos vemos Hasta el siguiente video Chao Chao